Pues sí, de manera impactante amigos, lo que encontraron en redes sociales es todo esto de las parejas, por lo que surgió de Ara y Robi, ahora se está platicando de Kelvin, de Kelvin y de Karishna, que todo podrá ser estrategia, pero de ella, no de él, también pues tenemos que decir esto a Roberto, que hace como una semana estuvo pactando pues el regreso de Yarishna con Karishna, entonces entra aquí en conflicto y pues vamos a tener doble eliminado al parecer el día de hoy, pocas eliminaciones, de hecho amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a Maison Entertainment, yo soy Roberto y pues todo esto de Kelvin, que encontraron redes sociales, la verdad es que me llamó demasiado la atención, me llamó pues mucho la atención en el sentido pues obviamente de que lo que están diciendo en redes sociales derivado de la que tuvimos obviamente el día de hoy, lo que tuvimos entre ayer y hoy, Ara se le puso el brinco a Robi porque dijo voy a votar por Adame y no voto al final del día, pues esta hora le dijo óyeme chico, ¿qué te pasa? ¿por qué no votas? pues obviamente por esta, por este Adame, entonces le hizo un pancho a nivel Dios, entonces lo que tuvimos con todo esto es que las alianzas se basan mucho en la pareja que eliges, entonces ya tenemos por ahí varias, Johanna y Juan se entraron pues juntos, por un lado tenemos también a este Josh con este, con quien? con Jenny, tenemos el caso también de la gemela con Kelvin y se me está escapando otro, pues ahora y Robi, entonces tenemos las cuatro parejas más las que vengan, pero lo que mucha gente está notando es que es por conveniencia, entonces volteas con todo eso a Kelvin y has visto que en los realities que han estado, pues él ha tenido parejas, ha tenido a Nona, tuvo también todo esto de Mane y ahora pues está con Karishna, mucha gente dice que pues no, es mal movimiento, yo siento que sí, yo siento que es mal movimiento en el sentido de que te resta, te resta credibilidad, o sea, lo que dice Mane es que una cosa es lo que hagas adentro y otra lo que hagas afuera, tiene que hacer sentido, como cuando la misma Mane anduvo con Jagui adentro y afuera, o lo que tuvimos pues obviamente con Pepizón que fue una locura, eso es a lo que se refiere, pues obviamente la gente, entonces con todo esto, pues lo que tienes que ver es que pues obviamente mucha gente está cuestionando que Kelvin esté haciendo pareja con Karishna, sino que todo se trata de una estrategia, de una alianza y lo que vamos a ver obviamente con todo esto es que pues lo van a terminar utilizando pues para votos y todo eso, como ahora se le está aplicando a Robi, así de que pues él es mi pareja, entonces ya tienes otro voto adicional, entonces tú vas con otra persona y le dices yo tengo doble voto y le dices, ah caray, ¿por qué? pues porque él es mi pareja y pues él vota por quien yo diga, entonces ese es el problema que yo les estoy diciendo que es malo que hagan pareja, porque uno de los dos va a terminar utilizando al otro para conseguir votos para alguien que le interese más, en el caso de Ara, pues quería quedar bien con Adame y hasta se fue, entonces se quedó como el perro de las dos tortas, se quedó sin Adame y se va a quedar sin Robi, eso es lo que les digo y eso es a lo que se refiere Mane, es un mal movimiento estar con parejas ahí en la competencia, porque rara vez este, pues tenemos un caso de éxito, o sea Pepizón yo creo que es el único, o sea, en todo esto que llevo de realities, el Tarzan mexicano con esta Dailin, con esta Dailin, con quien más anda por ahí, y quien más, quien más, pues yo pero ya, y Pepizón precisamente, entonces pues es lo que les menciono, o sea en estos años que hemos visto estos realities no han funcionado y no van a funcionar, entonces pues por eso la gente, está recalcando que pues la gemela podrá estar usando obviamente a Kelvin, también por otro lado pues todo esto de Roberto, hay alguien que le va a afectar en sus intereses que esté pues Kelvin con esta Karishna, porque pues lo va a usar o la va a usar, yo lo que veo es que lo va a usar, va a decir pues obviamente, oye bebé, por qué este no, por qué no vas por un voto y por qué no apoyamos a mi hermana, entonces ese tipo de persuasiones son las que, son las que mucha gente está diciendo que no se les hace justo, y si la verdad es que Roberto pues tenía intereses porque sacó inmunidad y él hizo el intercambio con Yarishna, entonces eso sirve mucho, entonces las gemelas son negocio, pero pues lo que vemos es que las gemelas ya no quieren estar pues obviamente ahí, pues haciendo negocios con él, porque pues les conviene mucho más que él, porque pues es exablonero, o sea al final del día van a tener mucha más aceptación que pues obviamente Roberto o que Josh, todos ellos, entonces pues mucha gente se me está dejando saber en los comentarios que esa estrategia no les está funcionando, hoy tenemos pues la sentencia de la eliminación, recuerden que tenemos pues la locura de Leon, vas o no vas, juego en la arena, juego de salvación y de eliminación, hasta ahorita tenemos 73 mil dólares acumulados, entonces todo indica que vamos a tener al menos dos eliminados, de hecho por ahí les voy a estar soltando pues la pregunta de cuántos eliminados, porque la semana pasada el lunes se fueron dos, se fueron, ¿quién se fue? Víctor Riema según yo, entonces con todo esto vamos a ver si son dos o tres, porque ahorita son como 35 o 36 participantes según yo, entonces pues ahí va, ahí va más o menos agarrando forma, pues yo siento que todavía pues le falta a la competencia, vamos a ver quién vuelve también, porque en las encuestas se menciona que Víctor, pero mucha gente incluido yo diría que sería mejor que regresara esta Carolina, yo siento que deja pues deja mucha más, deja mucha más carnita, deja opiniones, deja comentarios, y lo que yo vi en redes sociales es que no va a estar volviendo, entonces pues Víctor es el que va a estar ahí pues de vuelta, entonces entre esto y que también me gustaría mucho que los hexatlóneros hicieran pues alianzas, porque yo los siento muy endembles, los siento muy separados, siento que está muy separada la onda, y eso es contraproducente, porque eventualmente podrán estar saliendo al menos uno, yo lo que veo es que los hexatlóneros, al menos Kelvin ha repetido al menos en cada semana una vez ha estado sentenciado, entonces es súper peligroso amigos, súper peligroso, obviamente que esté saliendo pues nominado, que esté saliendo sentenciado, porque es de los favoritos, mucha gente me está diciendo que si no gana, bueno o sea que si no llega lejos, van a dejar de ver, bueno que no es como que estén viendo mucho este reality, pero pues si van a estarlo dejando de ver, entonces pues con todo eso, mucha gente se está diciendo vamos Kelvin te apoyamos mucho, saluditos, yo soy Chuchito, entonces pues vamos a brindarle mucho apoyo a Kelvin para que llegue lejos, recuerden que todo esto pues al final del día está grabado, entonces pues ya vamos a ver qué es lo que sucede, ya en unos momentos en el capítulo 12, en 12 de los 50, muchos dicen que ya hexatlón se acerca en diciembre, muchos dicen que ya el 10 de diciembre creo que tenemos hexatlón, esperemos que sea navideño, muchos dicen que el martes 6 de diciembre no han anunciado nada en redes, entonces basta no ver, no creer amigos también, entonces por otro lado utilizamos pues las encuestas, cuatro preguntas súper poquetas, súper sencillitas, elige a tu pareja favorita de los 50 hasta ahorita, elige a tu participante favorito del día de hoy, sienten que lo de las parejas es es por estrategia, y cuántos eliminados tendremos el día de hoy, yo siento que van a ser dos, yo me vibra mucho que van a ser los eliminados, se están dosificando, esta semana pasada eliminaron menos que la primera semana, eso es algo muy bueno porque pues si tienen que hacerla de emoción, y yo siento que eso de regresar no debería ser solo de la semana, sino debería ser de todas las semanas, o sea que regresaron a Liz Gallardo, o sea que la verdad me gustaría mucho más eso, y pues también ustedes me dejan saber en los comentarios, utilicemos encuestas, gracias por ver mi video, que estén teniendo un día increíble, maravilloso, espectacular, les mando un abrazo al tamaño del león, el conejo, el zorro y el chango ahora, aunque suena a león pero es chango, y lo visten de jirafa, entonces pues gracias por ver mi video, me despido, fíjense mucho, bye bye. Chau.